No hay nada mejor como ponerse en la piel de otra persona para ser conscientes de su realidad. Por eso, esta mañana, todos los representantes políticos han decidido tomarse un desayuno a ciegas para poder colaborar con la ONCE. El alcalde de Guadalajara, el consejero de Desarrollo Sostenible, el delegado de la Junta, el subdelegado del Gobierno y el presidente de la Diputación se han puesto los antifaces que les han proporcionado los representantes de la ONCE para compartir un desayuno a ciegas. Pese a conocer el lugar, no ha resultado ni fácil ni cómodo llevar a cabo una rutina tan sencilla, a priori, para cualquier persona sin problemas de visión. Una sensación, desde luego, que seguramente en soledad sería muy agobiante. Sería muy agobiante y oír problemas hechos en común y, aun así, es duro verlo. Reconozco que he tenido serias dificultades y creo que todos nos vamos con el estómago más vacío de lo que habitualmente quizá desayunáramos. Bueno, pues por esa vulnerabilidad en la que nos hemos sentido. Yo me he quedado desde el minuto cero cuando me he puesto la máscara. La verdad es que he tenido una sensación de agobio absoluta. Lo he pasado mal, lo he pasado mal. Y agradezco ahora al Grupo ONCE que me haya permitido pasar esta experiencia. Lo que yo he sentido, sobre todo, es una sensación de vacío. Poco a poco uno intenta construir su mapa mental de dónde está, pues a través del tacto. Y luego el segundo paso, pues a través del oído, cogiendo referencias sonoras, tratando de identificar sitios, lugares, personas. Objetivo cumplido. Los políticos han desayunado y, a partir de ahora, son más conscientes, si cabe, de su obligación de tener en cuenta a todos los colectivos a la hora de tomar decisiones en cuanto a accesibilidad se refiere. En temas de accesibilidad, de rebaje de bordillos, de situación de semáforos, de evitar obstáculos en las aceras, de cómo acceder a sitios públicos como la estación de autobuses, la estación de ferrocarril, que a la vez, pues hay que decir que está con algo de inaccesibilidad, vamos a decirlo así, ha mejorado, pero todavía faltan cosas por mejorar. Y desde luego vamos a tomar medidas. No habrá ningún proyecto que se haga de una remodelación de vía pública que no tenga perfectamente estudiado y visto, con ellos además, cómo vamos a colocar, por ejemplo, el mobiliario urbano que en esa remodelación se lleve a cabo. O tienen que disfrutar también de un espacio como es el Boro Vallejo, que con poquito, ¿verdad, Francisco?, podemos hacer que las personas con discapacidad visual puedan también disfrutar. Pero la experiencia no era solo tomar un café con tostadas. Marfil ha querido invitar a la alcalde a realizar un sencillo trámite en el registro del ayuntamiento. Allí, Alberto Rojo ha podido comprobar que no es fácil utilizar el bastón, procurar no chocar con nadie en un espacio pequeño y lleno de gente, averiguar qué número necesitaba coger, ya que no hay explicación en braille, y lo más complicado, saber qué número tenía y cuándo le tocaba. En su caso, contaba con ayuda, con explicaciones, pero se trata de una realidad con la que una persona con problemas de visión debe hacer frente solo. Por lo tanto, todo lo que sea facilitar la vida al ciudadano, será a partir de ahora más prioritario si cabe a la hora de tomar decisiones.